Esta semana se abrió la circulación el Boulevard Forjadores a 5 de febrero a Sonora en ambos carriles de circulación, lo que permitirá el desahogo vehicular de una de las avenidas más transitadas en esta ciudad capital. Seré en las próximas semanas que se continuará con los trabajos de señalización, urbanístico y de movilidad para la integración de espacios, por lo que se exhorta a peatones y automovilistas respeten las indicaciones que se tendrán en el sitio.